La Corporación de Videos Dubs TV Ella era el mundo de la chiquita Nunca se había enamorado Nunca se había enamorado Y ya conocí tu nombre El Señor se había enamorado Ella enézco sus palabras Se enamoró y no se fue Y ya se fue Y nunca más volvió Ella era el mundo de la chiquita Nunca se había enamorado Yo te he enamorado Y a este pues Ella se dijo Que te enseñó a amar Y te prometa Ella creía Tus palabras Y ya muy creyente Se enamoró y no se fue Y a este pues Y te prometa Y nunca más volvió Y Jotasaira ¿Cómo dice? Sola ¿Cómo dice? Jotasaira Sola llorando es ¿Quién está? ¿Quién está? Jotasaira ¿Cómo dice? Sola Sola, sola, llorando él, él está, recordando él ¡Oye, cuanta historia! ¡Sola, sola! ¡Sola de amor, sola de amor, sola de amor! ¡Sola, sola, solita! Sola, llorando él, él está, recordando él ¡Arriba, cuanta historia! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡El Señor asume América, Bolivia! ¡Mira esa cosa es España! ¡Para él y me inspira! ¡Bolivia! ¡Como dice! ¡Mira mis palabras! ¡Mira esa cosa es música! ¡Para él y aprendía esto! ¡Aprende también, aprendí! ¡Enumberto a través! ¡Hey, hey! Y las palmas adidas, las palmas adidas Lidería ¿Dónde está la familia Choque? ¿Dónde está la familia Choque? ¿La familia Castro? ¿Dónde está? ¿La familia Chayapa? ¿Y dónde está Copasaya? ¡Vamos a irse! Listemas palabras Creí oscura ¿Adidas canciones? Si te enteré apenas crete Tiento amor, a besarte Te jugabas como los tienes Y cuesta que me lí Me pidieron ti ¡Te acompas asks! Y yo sé perder, soy mi pardagón, y yo sé perder, no te preocupes, y yo sé perder, soy mi pardagón, y yo sé perder, soy mi pardagón. Y yo sé perder, soy mi pardagón, 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 y yo sé perder, soy mi Y yo sé perderse, perder, suelen por de vos Y yo sé perderse, perder, no te preocupes Conocés, el corazón de América, Wilson Chalapa, ¿dónde está Wilson Chalapa? ¿Cómo dice? Solo dos, en su casa Porque yo no tengo nada, porque yo tengo nada Porque yo soy un soñador, solo una sola tan confiado Como se hace la mitad de mí, que se pobre ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Otra estrella! ¡Ey! ¡Mi gente! ¡Ey! ¡Otra estrella! ¡Ey! ¡Otra estrella! ¡Ey! ¡Mi gente! ¡Ey! ¡Otra estrella! ¡Sí, sí, 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 sí! Todos los somos dos, en su casa Cuando tú no me quieres ver Porque de mí me quieren confiar Porque yo no tengo nada Llorando en mi casa y un soñador Me bajan tanto amor Me traeré la lenta de vivir Y este hombre ¡Eh! 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 ¡Andrea de los ayampas! ¡Eh! ¡Viva David! ¡Viva Leslie! ¡Eli! ¡Olga de Chayapa! ¡Amaros! ¡Todo grande! ¡Ay Dios no sabe! ¡Eh! ¡Si calls! ¡Ex grosso en piarga! ¡Ay Dios no sabe! ¡Si chioiam oh 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 oh! Llorando en la montana Va per el perú ¿Anometers la tiene? Lesslie, Eli, Opa, Chayapa, Maru, Iberia ¿Y dónde está Gota Zaya? ¿Y dónde está Gota Zaya? La Familia Castro, ¿dónde está la Familia Castro? Arriba la Familia Castro La Familia Viches Ready, señalar ¡Oye, escucha Zaya! ¡Arriba con los ojos! ¡Hey, es, es, es! ¡Hey, es, es, es! ¡ premise! ¡Helio Cristina! ¡Helio Cristina! Ellos no saben que es el amor Ellos no entienden que es el amor Ellos no saben que es el amor Ellos no saben que es el amor Ángel los hallaba en el cielo Ángel los hallaba en nuestros corazones Ellos no saben, no saben, no saben Ellos no saben, no saben No saben, no saben Ellos no saben, no saben Elio Cristina No se escucha nada, Anthony A ver, ¿dónde está la familia Chayapa? La familia Chayapa está cansada, ¿sí o no? ¿Y dónde está la familia Castro? ¿Dónde está la familia Castro? Oye, también ya se viene el matrimonio grande, gigante de Samuel Castro Jenny Chayapa, ya estamos dando la previncia Pronto novios, pronto esposos, ahí estará Iberia también ¡Vamos! Oye, Samuel, oye, Jenny Por favor, ya se viene el mega matrimonio Ahí está, muy prontito, prepárense Pero más saludos también a Boris Vilches y doña Cintia García Estaremos en su matrimonio gracias a Florán Chonkey y Victoria Vilches Muchísimas gracias, en octubre estamos por ahí, sí Ángelo Chayapa, siempre en el cielo y en nuestros corazones Hoy, mañana y siempre, junto al Grupo Iberia, aquí, en nuestros corazones Y también salió muy grande para el sonido, audio, audio mega Audio mega, sí Muchas gracias, audio mega DAPCB, hoy transmitiendo para Chile Todo Chile Todo América Valentina Chayapa, ¿dónde está Valentina Chayapa? En diciembre también hace el gran matrimonio, ahí está Oye, Freddy Vilches Muy bien Señoras y señores Vamos a cantar este tema El chico, el chico de la calle ¡Pietro Vilches! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 Esto es el Chico de la Calle, caminando por Chile Y donde están los chicos de la calle Ándale a los Chayapa El Chico de la Calle caminando ahí Y en las balas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡ compressor! ¡Soy a bichos, salud! ...y donde están con la salla ¡Vamos a irse! Ahora me llamo en el chayapa con los padres de niña con las cosas que harían como mi vecino sin favor Oye, en el mundo, si me mata bien, no trajo nada, no trajo nada. Oye, ¿por qué sabía? ¿Por qué sabía dónde vivo? ¿Por qué sabía quién es? ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? ¿Por qué sabía dónde yo vengo? ¿De dónde me he dicho? ¿Por qué sabía dónde trajo nada? Oye, ¿por qué sabía dónde trajo nada? ¿Cómo dices? El chico de la calle, el chico de la calle, y la por el bumbón, 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 el El chico, el chico de la calle, para que retrotar, la familia y el alcalde. ¡Arriba el profesor! ¡Y la palma salina! ¡La palma salina! ¡Ey! 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 ¡La familia Castro! ¡La familia Castro! ¡Y la familia Chagapa! ¡Y dónde está con la sala! ¡Ey! 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 ¡Oye Gabriel! ¡Oye Zslight! ¡Ey de Zayamba! ¡Oye Cristina! ¡En contrazaña y roles! ¡Sigue! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ey! ¡Oh! ¡Uye! ¡Ey! ¡Oye! ¡Uye! Dónde se han salido la amenaza es mi amor ¡Qué decido! ¡Qué importad que yo vengo! ¡De dónde tengo! ¡De dónde voy! ¡Cómo dice! ¡El chico de la calle! ¡El chico! ¡El chico de la calle! ¡El chico de la calle! ¡Escira por el monstruo! ¡Oye, ¿cuántas de ahí dice! ¡El chico de la calle! ¡El chico! ¡El chico de la calle! ¡El chico de la calle! ¡El chico se ha su destino! ¡Y la serie será! ¡Costa Calla! ¡El chico de la calle! ¡El chico! ¡El chico de la calle! 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 El chico de la calle, soy el chico de la calle, que quiera por el mojo, el torno de la roja. El chico de la calle, soy el chico de la calle, que buscas un despegue, que quiera por el mojo, el torno de la roja. El chico de la calle, soy el chico de la calle, soy el chico de la calle, que buscas un despegue, que quiera por el mojo. El chico de la calle, soy el chico de la calle. El chico de la calle, soy el chico de la calle. El chico de la calle, soy el chico de la calle, soy el chico de la calle. El chico de la calle, soy el chico de la calle. El chico de la calle, soy el chico de la calle. ¡En Costa Salla! ¡Y... ¡Berilla! ¡Llevaramos! ¡Costa Salla! ¿Cómo va la Chile? ¿Cómo va la familia? ¡Se llama la familia Casa Riva! ¡Eh! ¡Eh! ¿Sabes cómo te deseo, mi amor? ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te he soñado? Si me muero por ti Por tu amor y por tu palabra ¡Ay, ¡Espantas Salla! ¡Sí, sí! ¡Eh! Si tú supieras que soy su ser ¡Que soy sincera, mi amor! Yo soy derecho y no te pago ¿Y dónde está Costa Salla? Si tú supieras lo que te quiero Yo que te quiero ¡Uni a la gente como el Fabricio! ¡Y como Issa! Bueno, tú ya tienes ojos ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡El tiempo frío y aburrido! ¡Costa Salla Salla Salla! ¡Por tu que soy un reprimido! ¡Solo de mí no te dará! ¡I no te estás cine! ¡Oye la! ¡Porza Salla! ¡Ulice! ¡Oye mi amor! ¡Oye mi amor! ¡Ven y en el que no! ¡No me digas que no! ¡Vinamos junto a toda la santa! ¡Porza Salla! ¡Oye mi amor! ¡Ven y en el que no! ¡No me digas que no! ¡Vinamos junto a todos los que nos han ido! ¡Y vamos saltando! ¡Ey! 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 No, 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 no. A ver, arriba las manos, los solteros. ¿Cuántos solteros tenemos esta noche? ¡Arriba las solteras! ¡Y no lo dicen con pescalla! Oye mi amor, oye mi amor, le digártelo, yo me digas que ya, y vamos juntando dos. ¡Arriba las solteras! Oye mi amor, oye mi amor, le digártelo, yo me digas que ya, y vamos juntando dos. ¡Sí, sí, sí! ¿Y quién se está tomando una cerveza? A ver, arriba las cervezas. ¡Arriba las cervezas en con pescalla! ¡Y la familia Chayapa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y la pregunta del millón para Cotazaya, ¿están cansados, sí o no? ¿Y dónde están los solteros de Cotazaya? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Queremos saber quién está bailando con la muñeca más bonita de Cotazaya. Levantar la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien. No, yo creo que todas las chicas son muñecas aquí en Cotazaya. ¿Sí? ¡Antoní! ¿Dónde están las muñecas de Cotazaya? Arriba las manos. ¿Dónde está Chile? Oye, ¿por qué no regalamos compastos Iberia originales aquí? ¿Quién no quiere que levante la mano nada más? ¿Dónde está el tema? ¡Párame! ¡Dile! Lolita. A ver, por ese lado. Muñeca, muñeca. ¿Por dónde? Por los compastos. Ideos originales del Grupo Iberia el día de hoy. A ver, por ese lado un poquito. Levanten la mano. No, señora, por usted. Para mis amigos de ese lado. Para María. Sí. 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 Allá. ¿Llegó o no llegó? Otro más. Más allá. Muy bien, una canción. Lo nuevo Iberia. Hoy estamos aquí en Cotazaya. Lante dos semanas estuvimos visitando Asunción del Paraguay. Y hoy la música nos trae nuevamente a Cotazaya. Sí. A Chile. Señoras y señores. Para Elio y Cristina. Esto es Iberia. Iberia. ¡Vivo! Vivo, 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 vivo. Dame que llegó Iberia. Cumbia, 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 cumbia. Cotazaya. Oye. ¿Dónde está la juñica? ¿Dónde está la juñica? ¿Dónde está la juñica? ¡Ruévase, ruévase, 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 ruévase! Oye, Cotazaya. Oye, Cotazaya. ¿Cómo dice? Oye, Cotazaya. Quiero que sepas tú. Oye, oye. Ya la día que pasa. Ya la día que pasa. Te quiero más, hija. Te quiero más, hija. Precioso, cariño. Prima de Cotazaya. Eres feliz. En el canto. Te voy a decirle. Como dice. Hino de eso muñeca. Amorita y también. Saben como la niña. Hermosa como la niña. Hermosa como el flor. Donde somos la esa, no le cae de fecha Yo te estoy soltando, yo te estoy soltando Se llega, se llega al cielo Los labios soltan puro, un muro que irá a hablar con Dios Y la palma se arriba, la palma se arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde está J-Saya? ¿Dónde? ¿Dónde está J-Saya? ¿Dónde? ¿Dónde está J-Saya? ¿Dónde? Oye muchachas ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Libera J-Saya! ¡Ellio Cristina! ¡Ellio Cristina! ¡J-Saya! Oye, tita, no quiero que sepas Oye, va a una Cada día que pasa Oye, ¿qué pasa? Quiero un mar sin nal De los dos casos ¡Lo hace! ¡Ellio Cristina! ¡Ellio Cristina! ¡Ellio Cristina! ¿Y cómo es? ¿Dónde está J-Saya? ¡Lo hace! ¡Ellio Cristina! ¿Dónde está J-Saya? ¿Dónde está J-Saya? Ustedes son tantos, no te llegaron al cielo Un avión son tan puro, te juro, te darás con Dios Y las malvas salidas, las malvas salidas ¡Sí! Te dio Cristina, te dio Cristina, te dio Cristina ¿Cómo dice? Ustedes son muñecas, muy bonita y tan bonita Suami como la nieve, hermosa como una flor Ustedes son muñecas, muy bonita y tan bonita Y los besos son tantos, no te llegaron al cielo Un avión son tan puro, te darás con Dios Y las malvas salidas, las malvas salidas ¡Eh! 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 ¡ Arriba la familia Castro Hoy donde esta la familia Castro